Estamos con Juan David Rodríguez al teléfono. Juan David, bienvenido. Juan David Rodríguez. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Aquí sorprendido, Juan David, me imagino que tú también. Y primero preguntarte cómo estás tú y específicamente qué es lo que sucedió, porque aquí hay varias versiones y son todas bien contrapuestas. Así que queríamos escucharte para que nos vayas contando qué es lo que pasó específicamente en este show. Yo estoy maravilloso, o sea... No, o sea, creo que, a ver, es súper valioso los puntos de vista y los criterios que me siento ocupan. Yo llevo más de 20 años en este trabajo, que para mí es una profesión, no es un juego. Yo estudio todos los días de mi vida, sigo estudiando hasta el último día de que me muera. y cómo me lo heredó mi viejo. Así que, nada, parece que hubo un cruce de informaciones, tal vez de, no sé... Juan David, pero mira, vamos punto por punto para que lo vaya aclarando. Y desde ya, te reitero, muchas gracias por este contacto telefónico y también ayer por haber tenido el contacto con nosotros. Bienvenido durante toda la tarde. Lo primero que se dice es que se te cortó el espectáculo después de las primeras tres canciones. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, lo que pasa es que yo hice un esfuerzo tremendo con mis músicos para llegar a ese lugar. Le dije que nos teníamos que ir en bus, viajar 10 horas para allá, 10 horas para acá. A último momento me tuve que ir de jurado para ser veredicto de un concurso de talentos local. Se atrasó todo, se subió el animador, dice que tengo que, porque yo no vi la hora, dice que tengo que viajar y justamente era la hora para poder tomar el bus de regreso. Y después bajo del escenario y estaba así como que había molestias por las groserías o por los chistes o etcétera. Que para mí es un punto de vista súper válido. Uno no puede ser justo de todo el mundo, por supuesto. Y de eso se trata, este trabajo se termina también. Pero más que eso, yo no entendí nada más que eso. Y eso fue todo lo que pasó. O sea, se atrasó un poco el tema de la prensa local. Y también es entendible, ¿sabes? Es que estamos en un país tan pacato y tan enredado que ya todo, nada me sorprende. Pero, ¿qué es lo entendible? Porque, a ver, aquí se dice que tú le habrías faltado el respeto a las autoridades. Se habla de una frase en donde tú le hubieras dicho que esto es pelotudo. Ocupaste supuestamente otra palabra. No, no, no dice pelotudo. Dice que está jugando con la alegría. Y todo el mundo arriba, que separen estos hueones también. Sí, eso es un cuadro. Ya, eso fue. Y está en la autoridad y se siente un hueón y... Ya, pero al fondo tiraste una talla pasada para algunos, para otros, un chiste. Y eso obviamente cayó mal a la autoridad. Oye, yo estoy en un escenario que voy a saber quién está adelante. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. A mi galería y platea. Estamos de acuerdo. Pero hace que, ya, eso es interpretable, como dices tú, y le encuentro todas las razones, hay gente que porque a las 3 de la mañana, a 2 de la mañana, de repente tiraba esa talla, todos felices y ya lo mismo. Te cortaron el show o te dijeron que tienes que bajar a las 3 canciones. ¿Eso para ti fue una sorpresa o fue algo que te avisaron con anticipación? No, yo caché que tenía que tomar el bus. Y esa fue la... De hecho, está... O sea, a ver, estoy hablando con Martín, ¿no? Sí, 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 Juan David. Ruidacito, ¿cómo estás? Bien, amigo. Por eso te estoy preguntando de ahí, porque yo sé que tú eres bien directo para las cosas. Sí, la verdad, las cosas que yo ahí caché que era la hora de irse, de hecho, la llamada me dice, anuncia, hasta que llegaba el show de Juan David, va a perder el bus, ¿verdad? Vamos a perder el bus, no sé, yo me bajé. Y cuando bajé ahí, como que el periodista local... Ahí te he pedido. ¿Y qué pasa con las acusaciones de que estabas ebrio, de que en el fondo estabas con alcohol? Que en esas cosas hay que demostrarlas, Martín. Ya, perfecto. Es muy grave hacer una acusación de esa... De esa magnitud. De esa magnitud. Entonces, yo vivo de esto. Yo... Juan David. Hay que ser respetuoso con esas cosas y... Sin duda. Y no hay que llegar y lanzar cosas hacia... Ya, esto es súper delicado, porque en el fondo aquí es tu palabra, finalmente con la palabra del alcalde. Nosotros tenemos también al contacto telefónico al alcalde, don Samuel Torres, que tiene su versión y que obviamente él dice otra cosa. Y aquí, bueno, es la imagen que se ve nada de extraordinario, se ve todo normal. Tu declaración es que yo te escucho normal, la verdad, no, tampoco te escucho que estés con trago. La talla que tú asumes que tiraste esa talla, pero que dice el alcalde, lo escuchamos la vuelta a la pausa, no dice para la sintonía de David. Tenemos al alcalde también, alcalde de Los Lagos, bienvenido. Hola, bueno. Hola, Samuel Torres. Hola, Samuel. Gracias por estar en contacto con nosotros. Cuéntenos, por favor, su versión y qué específicamente molestó a la municipalidad, qué ha sucedido esto y por qué Juan David baja al escenario. Bueno, la verdad que nosotros en un contrato, nuestra programación de actividades de verano, que se iniciaron por ahí por el 6 de diciembre con el inicio del árbol navideño, hemos tenido distintas actividades. Y una de estas era el Día de Talentos, que fue realizado este día sábado, ya hemos estado el día anterior con la Corte, con Quintanilla, con un marco público espectacular y todo ya funcionando muy bien, de un muy buen nivel, con respeto hacia la comuna, hacia la gente y a la calidad del artista. Nosotros, yo a Juan David lo ubico desde muchos años, a través del programa Rojo. Sé de su talento, sé de su voz, sé de su calidad artística y por esas razones nosotros también quisimos traerlo para que demostrara su arte en nuestra comuna. Pero creo que las condiciones no estaban por un tema de falta de respeto enorme de el artista antes de ingresar a cantar ya cuando se le pide como jurado. Entonces, hubieron palabras que fueron mucho más allá de las que plantea Juan David, que escapan algo normal de un show normal. Es un show familiar que estaban focalizados a la familia porque era busca de talento de la gente de los lagos. ¿Pero qué pasó específicamente, alcalde? Las palabras, yo te voy a explicar, mira, para recordarle a Juan David las palabras que usó. Cuando él dijo, tú tocabas con ese viejo culiado de Simeón, le dijo al joven de la música, aplaudan los hueones que son fome los culiados. De tan jovencita se lo están poniendo. Perdóname esa frase, me falta el respeto a la gente. La gente me merece el mayor respeto de mi comuna y no permitiré que a alguien me falte el respeto así. Está bien. Yo también le pido, obviamente, respeto, cuando le pregunto es para que también usted ahí pueda contextualizar sin decirnos específicamente las palabras porque estamos en un horario de protección al menor. Yo muchas veces coloco una imagen, como dice Juan David, es peligroso decir que está en esta obrida. Es obvio, porque si yo no tengo un examen de sangre o otro tipo, no lo puedo demostrar. Pero sí vi cuando le llevaron el combinado ahí a la mesa del jurado. Entonces, obvio que no lo puedo decir porque yo no tengo un examen de sangre, hijo. Alcalde, ya, dos cositas. Dos cositas. Primero, le pido, por favor, que no vuelva a repetir estos cargados en televisión porque obviamente no corresponde y entiendo que trataba de explicarlo, que no hay la voluntad de decirlo, pero obviamente estamos en un horario en la mañana. Alcalde, para ir... Sí, perdón. Y mil disculpas a la gente porque obviamente sabemos que hay niños a estar mirando. A esta hora seis niños. Eso mismo que tú dices, que te encuentro toda razón, era lo que yo le pedí al público mío que le faltaba respeto. Por eso pedí que lo bajaran del escenario y terminásemos el contrato con el cual estábamos en el convenio cantando. Eso le quería preguntar yo, alcalde, porque acá Juan David lo que nos relató hace un par de minutos de atrás es que el animador del espectáculo le dice que ya tiene que terminar el show porque el bus que lo iba a trasladar hasta Santiago de regreso usted tenía que ir. No porque usted haya pedido que lo bajaran del escenario. No es así. Escúcheme, perdón, alcalde. ¿Usted le pidió al animador del espectáculo que cortara el show de Juan David? ¿Así fue lo que ocurrió? Así fue. No se podía sostener el insulto hacia la gente. Yo respeto la calidad artística de Juan David, pero lo que no puedo aceptar como alcalde es la falta de respeto a nuestra gente, a nuestros vecinos, porque no corresponde el nivel de la pista que es el show. No, no corresponde.